Saludos y bienvenidos a un nuevo video tutorial Este es el video tutorial numero 3 Cerca de la creacion de un framework en PHP utilizando MBC Hasta ahora hemos visto el Request Que es quien procesa la petición Y el Bootstrap que es quien hace la llamada a los controladores y los métodos Hoy vamos a ver como podemos llamar las pistas Y como podemos trabajar con los layouts Vamonos aqui a view.php Vamos a crear aqui la clase view A diferencia de los controladores que todos deben extender desde un controlador principal En las vistas no es necesario ya que estas no son instanciadas Pero si necesitamos de un objeto que nos maneje el trabajo con las vistas Y eso lo va a hacer la clase view Vamos a declarar un atributo privado Se va a llamar controlador Vamos a crear un método constructor Construct Y vamos a decir que this Controlador Vamos a pasar aqui un objeto request Llamado petición Entonces controlador va a ser igual a Petición Get Controlador Bien Ahora vamos a crear un método Que es el que nos va a hacer la llamada a las vistas Lo vamos a llamar renderizar Public function renderizar A este le vamos a pasar el nombre Nombre de la vista Vamos a ponerle aqui Vista Y un Item que va a ser igual a falso Ahora entonces vamos a crear la ruta De la vista Ruta view Va a ser igual a Route Punto Punto Views Punto Punto Ds Punto Dis Controlador Punto Ds Punto 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 una por cada controlador que va a tener el nombre del controlador por ejemplo aquí para el index controller tendría que tener aquí una carpeta llamada index y dentro de esta carpeta index entonces tener las vistas que pertenezcan a este controlador aquí entonces yo crearía el archivo de la vista vamos a verificar entonces ahora que ese archivo sea legible exista y sea legible decimos que aquí if is readable rootaview entonces include once rootaview de lo contrario de lo contrario throw no exception error de vista error de vista error de vista por ejemplo bien este método entonces me va a incluir la vista que yo le envíe aquí esto de ítem vamos a ver ahora para que se usa ahora más adelante para que podemos utilizarlo aquí en el controlador principal entonces debemos de crear un atributo protegido view y vamos a crear un método constructor public function public function construct y vamos a decir que this view es igual a new view view y vamos a pasar aquí un objeto request new request de esta forma ya tenemos el objeto view disponible en el controlador principal ahora para tenerlo disponible en los controladores tendremos que crear aquí un método constructor que llame al método constructor de la clase padre controller de esta forma ya tenemos disponible aquí el objeto view entonces vamos a crear aquí una view dentro de index vamos a crear aquí un archivo llamado index.phtml bien bien aquí vamos a colocar h2 y vamos a colocar aquí vista index vista index para llamarle entonces para llamarle entonces aquí decimos que this view renderizar y aquí enviaríamos el nombre de la vista que es index yo le coloque index.phtml por el nombre del método método index que en este framework no es necesario declarar crear las vistas con el mismo nombre que el método pero hay frameworks que si lo exigen bien vamos a probar perfecto fíjense vista index que quiere decir que me está llamando aquí a esta vista ahora vamos a ver como podemos pasar parámetros a las vistas ya tenemos un objeto view disponible y vamos a utilizar ese mismo objeto vamos a decir this view título título por ejemplo va a ser igual a portada 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 y para yo utilizar este parámetro aquí en este parámetro aquí en la vista aquí en la vista lo puedo decir aquí echo 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 this título de esta forma yo estoy accediendo a este parámetro vamos a ver fíjense mirenlo ahí portada de esta forma entonces yo puedo pasarle parámetros a las vistas bien ahora entonces vamos a ver cómo podemos incluir los los layouts aquí yo tengo un default layout vamos a crear aquí en config una nueva constante a la cual vamos a llamar default layout y vamos a poner aquí default default que es la que tengo aquí default vamos a definir aquí otro valor que va a ser el base url esta constante la vamos a utilizar para incluir archivos del lado de las vistas del lado del usuario en mi caso mi base es http dos puntos slash slash localhost localhost mbc mbc y asegúrense de que tenga el último la última barra el último slash bien esta va a ser la base para nosotros incluir archivos del lado del usuario del lado de las vistas también los templates tienen parámetros que van a ser comunes para todos como son el nombre de la aplicación puede ser la compañía el eslogan etcétera dependiendo de lo que tengamos en nuestra aplicación yo voy a crear tres tres valores para dar el ejemplo voy a colocar uno le voy a poner app name por ejemplo app slogan app company la compañía a esto le voy a poner mi framework framework el eslogan mi primer framework php y mbc y aquí voy a poner de lancer dot com www ahora entonces tenemos que trabajar aquí el header y el footer yo tengo este código aquí en el header este código que yo introducí aquí en la vista este en realidad este parámetro debe de ir aquí en el header aquí en el título y yo podría decir aquí que y yo podría decir aquí que y 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 aquí entonces, vamos a incluirlo aquí, vamos a poner aquí otro, include once, vamos a poner aquí root.views.ds.layout.ds.default.layout.s.default.layout.s.default.layout.s.default.layout. .ds.header.php, header.php y lo mismo para el footer, footer.php, footer.php, vamos a ver si no da problemas, perfecto, miren ahí arriba portada, vamos a ver el código fuente, miren me está incluyendo el header y el footer que solamente contiene body y el cierre de body html y aquí está incluida la vista. Bien, ya de esta manera incluimos el header y el footer, vamos entonces aquí al header y podríamos decir aquí h1 y aquí echo app name mi framework. Yo para este tutorial pues hice unas hojas de estilo, hice unos estilos CSS sencillos para estas plantillas, se los voy a incluir ahí en la descarga del código. Lo voy a implantar aquí, primero aquí en el objeto view, vamos a enviarle aquí unos parámetros al header y el footer como son la ruta de CSS, el CSS propio del template, las imágenes propias del template y los archivos de JavaScript propias del template para que puedan ser incluidos ahí en la plantilla y vamos a crear entonces un arreglo que se va a llamar layout params, params que va a ser igual a un array va a ser igual a un arreglo y aquí dentro vamos a decir que en ruta CSS va a ser base url base url punto views, punto ds, punto layout, punto ds, punto, no esto no hay que incluirle el ds porque estos siempre son, estos son estos son rutas que siempre van a utilizar este slash, base url views, layout, aquí punto, default, default layout, css, slash, css, slash, esa va a ser la ruta del css de la plantilla, aquí no va un punto de coma, es un arreglo, vamos a definir la ruta de las imágenes, img, aquí jss, img, aquí va una coma, y ruta jss, bien, por ahora vamos a enviar esos tres parámetros, vamos a ver si incluye aquí en el header la ruta del css, y aquí decimos, em, echo, layout, params, ruta css, ruta css, y se llama estilos, 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 punto css, vamos a ver si funciona, parece que si, vamos a ver el código fuente de la página, miren donde si me incluye mi, mi, mi documento de css, aquí entonces, voy a agregar unos cuantos divs, id, main, entonces dentro de main, div, div, here, div, bien, aquí en footer, voy a cerrar, voy a cerrar el, el, div main, vamos a ver como va, fíjense como va cambiando, eh, aquí voy a tener entonces, un, div, otro div, que va a ser, id, hooter, eh, aquí entonces, vamos a poner, echo, app, company, vamos a poner aquí, un, 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 haray, vamos a ver como va quedando, miren, como va adquiriendo estilo, eh, bien, hasta ahora vamos bien, pero falta, entonces, eh, el menú, el menú, en los templates, eh, bien, eh, para eso, para el menú, aquí en el objeto view, eh, podríamos crear aquí un arreglo para el menú, y enviarlo hacia el template, o podríamos tenerlo también, eh, en una base de datos, de esta forma podríamos crear también un gestor de menús, eh, si quisiéramos traerlos en una base de datos, tendríamos aquí que acceder a algún modelo, aquí en el controlador principal, para que, eh, los datos de, de los templates y los menús, eh, se los pasaremos aquí al objeto view, para que los, pase luego a la plantilla, eh, vamos a hacer un ejemplo aquí, con un menú enviándolo como un arreglo, vamos a decir, que menú va a ser igual a un, array, eh, aquí vamos a tener entonces, un arreglo, indexado, con varios arreglos asociativos, dentro, eh, un arreglo por cada item del menú, vamos a decir aquí que, array, colocar punto y coma, array, vamos a enviar unos cuantos parámetros, como un id, este vamos a ponerle, inicio, inicio, eh, este, va a ser el, título, y, el enlace, eh, estamos enviando los menús de esta forma, porque los menús son, es común para todas las, las plantillas, aquí entonces vamos a colocar, como este es el inicio, solamente base, url, base url, eh, vamos a crear otro, y ese nos va a llevar, a otro controlador, vamos a ponerle a este, hola, y aquí en el título, hola, vamos a poner esto en mayúscula, una coma aquí, bien, ahora, eh, vamos a, introducir el menú aquí, en este arreglo, menú, menú, eh, una coma, aquí, bien, de esta forma pasaríamos un menú, a, hacia aquí, hacia el template, eh, entonces, nos vamos aquí, al, header, y, voy a colocar aquí, un, if, id, menu, aquí, aquí voy a colocar una, L, estos estilos, son propios de cada plantilla, cada plantilla puede tener sus, sus, eh, identificadores, eh, aquí en el header y en el footer, pero lo que es en, en el contenido, por ejemplo, si son, eh, clases, o, IDs de CSS, que van a ser utilizados, en las vistas, eh, eh, los identificadores, de las reglas de CSS, eh, los IDs, o las clases, deben de llevar el mismo identificador, o ser el mismo nombre, para que esto sea uniforme, en todos, en todas las vistas, en todos los, eh, todos, eh, no me cree conflicto, a la hora de yo cambiar un, un template a otro, eh, aquí entonces, vamos a decir, vamos a, sacar ese menú, eh, aquí entonces, eh, vamos a decir, if, iset, eh, layout params, menu, eh, si hay, eh, si hay, out params, menu, entonces, eh, vamos a, hacer un bucle, vamos a colocar aquí, un bucle, que vamos a hacer un bucle, eh, bucle for, for, and for, entonces, for i, igual a cero, entonces, mientras, i, sea menor, a, count, count esto, layout, balance menu, y, más, más, eh, bien, entonces, eh, por cada item del menú, entonces, eh, vamos a sacar aquí, los, los items, li, li, a, a, entonces, colocamos aquí, h, href, eh, layout params, eh, menu, y, eh, enlace enlace aquí entonces echo vamos a copiar esto aquí va el título ok vamos a ver bien perfecto me está trayendo el menú pero parece que falta colocarle algún estilo top menu top menu li vamos a ver si bueno si nos ponemos a buscar el error vamos a durar se va a hacer muy largo el video bien como podemos entonces saber si soporto un cambio de templates yo aquí para este video agregue aquí otro layout llamado layout 1 lo voy a cambiar aquí en la configuración vamos a ver que nos trae esto fue un template que yo descargue de internet y lo adapté vamos a ver el código miren miren el menú miren aquí el código del header fíjense que tiene sus propios estilos fíjense que el menú se llama de igual forma esta parte del menú la vamos a ver ahora pero fíjense que él saca los menús de igual forma esto es uniforme para todos los templates aquí fíjense ruta img para incluir las imágenes que están aquí fíjense que el template tiene sus imágenes propias y las carga con este parámetro layout parents ruta img que fue la que llenamos aquí en el objeto view ahora el id que está aquí miren como se muestra en este header layout 1 esta parte del código que es lo que le hace falta a este header aquí lo que hace es que si se envía un ítem y ese ítem es igual al id del menú esta variable que se llama item style va a ser igual a current current es la clase que me marca el menú cuando está seleccionado por ejemplo si yo vengo aquí al inicio esto debería de quedarse así seleccionado eso lo resolvemos de esta forma el template tiene una clase en este template es un id pero puede ser una clase llamada current que debe de ser la misma para todos los templates los estilos pueden ser diferentes pero el nombre de la clase o el id depende de lo que estemos utilizando debe tener este nombre current si nos vamos aquí a los estilos y buscamos aquí current miren aquí el current y los estilos del current y si nos vamos a este otro estilo buscamos aquí current miren que tiene también sus sus estilos vamos entonces a enviar uno aquí en el index controller el id es inicio para este enlace del menú si refrescamos esto ahora fíjense como llega eh inicio seleccionado eh aquí en hola no me hace nada porque no lo hemos codificado pero si creamos otro controlador otro controlador se llame aquí eh hola controller vamos a copiar este mismo código para no eh alargar más el video el video esta sería hola controller y eh el identificador aquí sería hola pero la vista eh sería eh index vamos a poner esto aquí en hola también vamos a crear un 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 folder para el controlador hola y vamos a crear index.phtml vamos a colocar aquí un h2 vista hola ah vamos a codificarlo aquí en el objeto vivo base base url punto hola fíjense vista hola y eh el enlace se queda seleccionado en hola este otro esta otra parte de aquí podríamos crear otro parámetro eh por ejemplo aquí creamos uno para este menú podríamos crear otro para este en caso de que fueran anuncios o o noticias puede ser lo enviaremos también eh así como como un arreglo aquí a la vista lo incluiríamos en el en el header eh igual también podríamos traer esos datos juntos junto con los datos del menú cuando lo traigamos desde alguna base de datos es simplemente para darles una idea de lo que ustedes pueden eh eh hacer con su framework en realidad las posibilidades que me ofrece son son bastante amplias eh bien señores vimos el trabajo con vistas como pasarle parámetros a las pistas y como podemos eh utilizar eh templates layouts para nuestras vistas eh por hoy eso es todo por este video tutorial espero les haya sido de agrado mucha ayuda eh y bueno Dios mediante nos veremos en un próximo video